¿Qué es la idea de la escuela? En realidad tantos sueños y tantas expectativas y tanta teoría también, porque es muy lindo pensar, imaginar, pero hay que hacerlo. Y nuestro desafío fue poder hacer algo que realmente fuera disruptivo, fuera novedoso, fuera atractivo, una escuela secundaria de innovación, como es su nombre, que pueda también servir como un ejemplo para que otras escuelas secundarias de la provincia innoven y mejoren. Está funcionando en el BAPAIC por ahora, el edificio con aulas que le prestan, digamos. Exactamente. Este año empezamos a trabajar con primero y segundo año en el BAPAIC. Empezó la construcción del edificio propio de la escuela, al lado del Jardín Botánico, frente a la Costanera. Va a ser un edificio muy interesante, muy lindo. Creo que has visto las fotos del diseño. Un diseño sustentable, un diseño que toma en cuenta los espacios de aprendizaje modernos que estamos planteando nosotros. Espacios de aprendizaje dinámicos. No vamos a tener aulas establecidas, sino un lugar de aprendizaje en el cual el conocimiento circule de una manera diferente. Es decir, vamos a tratar de que el espacio también sea un estímulo para el aprendizaje de los alumnos, que no los aburra, sino que les dé gana de quedarse en la escuela. Miguel, permanentemente se cuestiona la forma en la que se sigue educando en las escuelas tradicionales, ¿no? El docente, el pizarrón, el docente, y frente al docente o detrás del docente, dependiendo si está escribiendo el pizarrón, todas las cillas y las mesas mirando hacia adelante y dándole la espalda al compañero que está atrás. El sistema que plantean ustedes es distinto, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, el primer punto que te digo es que no hay pizarrones en la escuela. En la escuela, en este momento de la Paisena, no hay pizarrones, tampoco va a haber... No pizarrones en el sentido de el pizarrón como un ancla en el aula. Porque, ¿qué hace el pizarrón? El pizarrón te determina un espacio. Te obliga a mirar para adelante. Claro, los espacios educativos hablan. Es decir, los espacios tienen lenguaje. Entonces, si vos pones un espacio educativo determinado de una manera, evidentemente podés hacer algo, sí, y otras cosas no. Entonces, nosotros tratamos de condicionar lo menos posible al espacio para que sea dinámico. De manera tal que pueda ser un espacio en el cual una persona puede estar leyendo algo solo, puede juntarse con dos o tres a discutir, o puede haber una ronda entre todos. De esa manera, el aprendizaje es más personalizado, es más dinámico y permite otra, digamos, otra circulación del conocimiento. Porque desde el momento en que no tenés que estar todo el tiempo mirando hacia un mismo lugar y escuchando solamente, el aprendizaje es diferente. Y eso es lo que creemos que es necesario hacer. Un poco lo que hemos planteado. Hay muchos diagnósticos en la escuela. O sea, no tengo por qué hacer más diagnósticos porque hace 30 años sabemos que esto, así como está, no funciona. Ya decía Einstein, no busques resultados diferentes y seguís haciendo lo mismo. ¿Hace cuántos años que la educación es de la forma en que la conocemos? Mirá, esto viene desde Comenius, desde el 1780. La organización escolar con los bancos mirando hacia adelante, el docente adelante hablando, todos sentados, recibiendo la misma educación al mismo tiempo, el mismo conocimiento, con la misma evaluación. Evidentemente, tres siglos tienen que haber cambiado algo. En la sociedad hubo un cambio, en la educación aún no. Los cambios educativos son lentos, porque son estructurales. Nosotros no podemos decir que vamos a cambiar la educación en un año, en dos años. Pero sí podemos decir, como lo estamos haciendo, que Misiones tiene una historia de 15 años de innovación educativa que ahora la puede demostrar. De hecho, los resultados del operativo Aprender del año pasado, dicen que Misiones fue la provincia que más mejoró en lengua y matemática. Frente a todo el resto de las provincias, a nivel país, 14.7 mejoró en lengua, la media nacional es 7.5 de mejora, sacamos 8 puntos. En matemática mejoramos 8.7, en matemática media nacional menos 1.2. Eso habla de un resultado. Otro resultado, el equipo de robótica de Misiones gana el campeonato de robótica educativa del país. ¿Por viajar a Dubái? Va a viajar a Dubái el sábado, a representar a la Argentina, ya como selección argentina. Eso es resultado. Pero ¿qué? Te preguntan, ¿cómo lo consiguieron? Bueno, no lo hicimos el año pasado, hace 15 años que venimos. Entonces, yo creo que hay que hablar más de que estamos construyendo, pudimos construir y seguimos construyendo una cultura de innovación educativa. Cuando vos hablas de una cultura de innovación educativa, eso se transmite no solamente a poner una internet más rápida o conseguir unas computadoras que sean más poderosas o una impresora 3D que pueda ser un edificio. No. Es en las personas que estén dentro de la educación, concientizar de que el único camino para la mejora es la innovación. Y eso se contagia, se transmite, pero es necesario una continuidad en la política y un acompañamiento, que es lo que venimos haciendo del Ministerio, de Plataforma Bucurari, con todo el trabajo que estamos haciendo y que ahora se cristaliza en la Escuela Secundaria de Innovación. Yo siempre planteo que en un esquema, en el esquema que tenemos en la provincia, tenemos como un gran paraguas que es la ley de educación disruptiva. La ley de educación disruptiva nos da un marco para innovar. Porque cuál es una de las primeras críticas o de los primeros prejuicios que hay. Ah, esto no se puede hacer porque el Ministerio no lo va a permitir. Bueno, tenemos una ley de educación disruptiva que te permite innovar. Hacelo, presentanos y lo llevamos adelante. Entonces eso es fundamental, porque cuando vos abrís esa puerta, está generando las condiciones. Nosotros no podemos obligar a nadie a innovar. Sí podemos generar las condiciones para esa innovación. Entonces cuando hay compromiso político, técnico, pedagógico en la innovación, eso se contagia y se transmite. Y Miguel, la modalidad de la Escuela Secundaria de Innovación, hablando de las escuelas tradicionales, tenés la modalidad humanista y la técnica. ¿Esto qué vendría a ser? Esto es un bachillerato orientado. No es una escuela técnica, es un bachillerato orientado que va a tener tres terminalidades. Va a tener informática y robótica, turismo y agrosustentable. Van a ser las tres terminalidades que va a tener como una escuela secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente tiene diferencias. ¿Cinco años o seis? Cinco años. Cinco. Cinco años. Obviamente ciclo básico y ciclo orientado. ¿Cuál es la diferencia que va a tener, que tiene esta escuela básicamente? Son unas cuantas, obviamente. Primero, el horario. En vez de cuatro horas de clase, tienen seis horas de clase. O sea, es una escuela de jornada extendida. Es una escuela de jornada extendida y los chicos reciben una merienda saludable que viene de la Secretaría de Agricultura Familiar. Almuerza en ahí. Almuerza en ahí. Y ahí hacemos también un poco de docencia en lo que es alimentación saludable y nutrición. Hay mucha sinergia en la escuela. Es decir, la Secretaría de Agricultura Familiar nos provee y de esa manera los chicos comen saludable en la escuela. La circulación y el trabajo de los docentes. Los docentes trabajan en general por parejas pedagógicas. Entonces las clases se dan de a dos docentes. Por ejemplo, inglés y biología. Entonces se da la clase de biología con contenidos en inglés. Juntan las dos. Educación física y matemáticas, por ejemplo. Entonces trabajan juntos. Hay lo que denominamos los MAI, los módulos de aprendizaje interdisciplinarios, que trabajan ya a veces tres o cuatro disciplinas juntas. Puede ser inglés, geografía, biología y educación física. Entonces juntamos los contenidos y hacemos una actividad que englobe los tres. De esa manera se transforma el aprendizaje en algo mucho más atractivo y mucho más personalizado. Y los docentes a su vez transmiten de otra manera el conocimiento. No solamente en la vieja escuela de la expresión oral mientras los alumnos escuchan, sino en el aprendizaje entre pares de los alumnos mismos, que los mismos ayudan a sus compañeros. Y en que cuando tienen uno, dos o tres docentes juntos, la circulación es diferente porque no hay un solo emisor. Claro. Sino que están todos trabajando en lo mismo. A su vez también los docentes, por ejemplo, están trabajando en módulos de 15 horas, 10 horas frente al aula y 5 horas para trabajar con otros docentes, preparando justamente eso, preparar material didáctico propio, que es compartido y también hacer tutoría a los alumnos. Es decir, hay también una gestión diferente. Hay una gestión directiva diferente a una gestión colectiva. Hay un trabajo muy fuerte con los padres. Los padres están muy presentes en la escuela y nos acompañan y nos ayudan y escuchan y saben lo que sus hijos, porque estamos haciendo algo diferente. Hacemos flip learning. Es decir, los chicos trabajan con plataforma Guacurari, en aprendizaje audiovisual, en competencias digitales. Trabajamos con la ley de educación emocional. Toda la currícula está traspasada por las habilidades emocionales que nos permite aplicar la ley de educación emocional. Es decir, todo eso hace que la escuela sea diferente. Los espacios, un poco los espacios físicos ya en el país son diferentes, en la escuela nueva van a ser mucho más diferentes. Y eso hace que la experiencia educativa sea diferente. De hecho, los chicos prácticamente nos faltan. Nos faltan a la escuela. Y eso que un poco hablábamos al principio, los chicos que tenemos, casi el 70% son chicos que habían estado fuera del sistema. Los chicos habían abandonado. Chicos que habían abandonado la escuela. Por lo menos en esta primera camada. En esta primera camada. No es que está orientado específicamente a eso. No, no, digamos, es una consecuencia inclusiva de la escuela. Realmente, es que no la pensábamos así. Lo que pasa es que por circunstancias objetivas, nosotros el proyecto lo empezamos en diciembre, la escuela la abrimos en marzo. Evidentemente, en marzo, los padres, las familias, tienen a sus hijos ya inscritos en otras escuelas. Entonces, hubo pocos alumnos al principio. Pero en una semana y 10 días, pudimos abrir un primero y un segundo año, con 23 y 24 alumnos cada uno, con chicos que habían abandonado el sistema educativo. Es decir, ya de por sí, los trajimos de vuelta al sistema, que es uno de los grandes problemas de la educación secundaria. Se dice que cada 10 minutos, un chico abandona la escuela secundaria en Argentina. Es un dato, pero monstruoso, bestial que ocurra eso. Pero es lo que está pasando. No podemos cerrar los ojos y decir, no, esto no está pasando. Sí está pasando. Entonces, si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a poder hacer. Porque el único lugar donde los chicos pueden realmente, los estudiantes, los jóvenes, pueden encontrar herramientas para desarrollarse como personas, como ciudadanos, para desarrollar su individualidad, es en la escuela. No hay otro lugar. No hay otro lugar lamentable. ¿Cómo hacen, Miguel, los chicos o los padres de esos estudiantes que hoy estén interesados en el año que viene, que ya esta escuela encima va a empezar a tener su edificio propio y quieren inscribirlo? ¿Ya están empezando las inscripciones? Las inscripciones se han hecho. Se abrió en su momento, a principios de septiembre, las inscripciones, por las redes sociales, se comunicaron. Obviamente pueden insistir todavía, pero ya tenemos... Hay muchos interesados. Y obviamente, es un proyecto muy interesante. Vamos a abrir... Usted decía antes de que comencemos la nota, confío en que va a ser una de las mejores escuelas del país. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que va a ser una de las mejores... Pero no solamente por el espacio físico. Porque, digamos, se puede hacer una superescuela, un superedificio, pero es porque hacemos... Aclaramos que es pública, ¿eh? Obviamente. Pública y gratuita. Pública y gratuita, que también es muy interesante. Pero sobre todo, me parece interesante rescatar que lo estamos haciendo con un modelo propio. Porque muchas veces se dice, no, a ver lo que están haciendo en Finlandia, en Portugal, en Estonia... Y fíjate los resultados. Hong Kong... Perfecto. Finlandia, Hong Kong, Estonia, Portugal... Son todos lugares que tienen su contexto particular. Yo no puedo transferir la experiencia de Finlandia acá. Porque voy a chocar. No voy a tener el mismo resultado. Yo tengo que contextualizar, sí, prácticas innovadoras del mundo, que lo hemos hecho. Nosotros lo bueno que podemos conseguir en estos cuatro años de Plataforma Popular. Por ejemplo, es un gran contacto con el mundo. Tenemos un contacto directo con universidades de España, de México, de Chile, de Estados Unidos... Con especialistas en innovación educativa. Y eso nos hace posicionarnos de otra manera frente al mundo, a lo que hay. Y realmente también ir y evaluar realmente si lo que se dice es cierto y qué es lo que nos puede servir a nosotros. Entonces construimos un modelo propio. Con la experiencia propia, con nuestra historia propia, lo que lo hace mucho más rico. Porque está realmente armado para que nuestros estudiantes reciban lo mejor que pueden recibir de innovación educativa... ...desde nuestra provincia, con nuestra visión misionerista. Y ojalá esto en no muchos años pueda extenderse al resto de la provincia, Miguel. Ese es el objetivo. El objetivo es un poco lo que hablamos también antes. Es que la escuela no está pensada como una torre de marfil en la que todo el mundo la tiene que mirar de afuera. Sino que justamente es un espacio que se puede demostrar que es posible. O sea, pensamos en una escuela posible, una escuela sustentable y una escuela replicable. Entonces, porque te decía, pensando que estamos en el edificio del Bapaicé y vamos al otro edificio nuevo... ...nos da la pauta de que lo que hacemos lo podemos hacer en un edificio nuevo y espectacular frente al río... ...como en un edificio tradicional como el Bapaicé. Tiene que ver con la gestión educativa y no solamente con tener todas las condiciones edilicias... ...novedosas o, digamos, futuristas como va a tener la nueva escuela. Por lo tanto, es una escuela que nosotros ponemos a disposición, la currícula que está escrita por equipos de pedagogos misioneros. Una currícula oficial que está disponible para que cualquier escuela secundaria de la provincia pública o privada... ...puede aplicarla, pueda mejorar sus prácticas educativas tomando como ejemplo la escuela secundaria de innovación.